Cuando salí de mi casa, sentí una angustia tan cruel, que no pasó mucho tiempo, ni que quería volver. Siempre he pensado en mis padres, y mis hermanos también, en mi santa noviecita, que abandonado dejé. Señora de los caminos, guíame siempre por bien, que yo nunca me olvidé, de los que supe querer. Y si algún día me olvido, o me perdones jamás, por olvidar a los padres, no se puede perdonar. Muchos años han pasado, cuando mi hogar yo dejé, pero siempre lo recuerdo. Y de ti, querida madre, tu gran cariño, mi bondad. Señora de los caminos, guíame siempre por bien, que yo nunca me olvidé, de los que supe querer. Y si algún día me olvido, o me perdones jamás, olvidar a los padres, no se puede perdonar.